Buenas 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 Es La Mañana de León con Arturo Martínez Y cada lunes a estas horas, bien acompañado por José Alberto Benítez, ¿cómo estás compañero? Buenas días, aquí está A tope este tío, viene corriendo, siempre está bien, se preocupa por hacer muchas cosas y productivas Correcto, correcto Aunque sean parte de ocio, porque hoy es arna, con gusto no pica, pero siempre productivas y además tienen que ver con ese desarrollo de la función al final que es de dar acceso a contenidos divulgativos sobre temas que están hoy en día preocupando a muchísima gente y que tanto tienen que ver con la salud a todos los niveles y por lo tanto con la enfermedad que es la ausencia a veces de salud. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la nutrición con respecto, lo hemos hablado en más ocasiones, estudios que hablan de la nutrición, de la alimentación y el deporte para la microbiota intestinal y para que ésta esté en las cepas adecuadas, en las poblaciones de estas bacterias que llaman saprofitas o microbiota intestinal que nos ayudan. Si uno está decaído cambian esas cepas y esto no es bueno, si uno come mal cambian esas cepas. Y hoy vamos a hablar de un estudio nuevo de dos oncólogos, de Jaime Feliu y Daniel Martínez, que participan además en este estudio que habla sobre esto, sobre evidencias de bacterias protectoras y bacterias que en elevado número no protegen tanto contra una de las dolencias del siglo XXI, que es el cáncer de colon, cáncer colorectal, ¿no? Correcto, eso es. Básicamente vi que, bueno, me gustó esta noticia porque es actualizada y como bien has dicho tú, aunque yo venga aquí de manera ociosa, pero sí que es verdad que está directamente ligado con parte de mi actividad profesional. Algún día te invitaremos a comer. Que yo como soy profesor e investigador en la Universidad de León, pues la parte de la divulgación también es importante, también es una pata importante a la que ya aprovecho ya que esté aquí en los micrófonos y si alguien quiere recoger lo que lo recoja, se le tiene que dar importancia y el valor que tiene el divulgar. Quiero decir, a nivel curricular, para nosotros a día de hoy... No es importante. Esto no es importante. Claro, claro. Exacto. Entonces para promocionar dicen, ustedes divulguen ya, pero bueno, y ustedes que me dan a cambio, nada, y si divulgan, pues están perdiendo, están perdiendo, entre comillas, tiempo de hacer otras cosas que sí que valen y que van a repercutir en tu carrera profesional, y esto no. Entonces, ya que estamos aquí, pues suelto ahí y ahí está. Mira, si no divulgamos, no hay después dineros porque la gente no entiende para qué se utilizan en los estudios y en la ciencia. Entonces hay que divulgar. Y la divulgación tiene que tener un premio, porque si no, no hay divulgación, porque no hay tiempo, básicamente. Yo estoy a favor de la divulgación. Vamos, creo que lo estoy demostrando aquí. Sí, sí, vamos. Llevas muchos años. Me encanta divulgar, lo que pasa que ya que estoy, pues digo, oye, mira, que nos valga. O sea, divulgar no es insultar. No, no, no. Aunque lleve el contenido implícito en la palabra de vulgar, pero no tiene nada que ver. Exacto, exacto. Bueno, entonces, con el tema de la investigación esta, claro, está muy ligado precisamente a lo que nosotros hablamos aquí todos los lunes, que la sección se llama Es Saludable y principalmente nos basamos sobre todo en los pilares fundamentales de la salud, que son la alimentación, la actividad física y el descanso, son los pilares que yo considero fundamentales. Luego ya podemos empezar a sumar que si el estrés, tal, no sé qué, pero bueno, esos son los fundamentales. Y en concreto, en esta investigación de estos dos oncólogos españoles, de Jaime Feliu y Daniel Martínez, de hecho, Daniel Martínez, por aquí, que es de León, que me fijé luego. Pues ya está. O sea, que mira. Ya sabemos dónde apuntar para el próximo día. Sí. Están en, esta investigación parte del Instituto de Investigación Hospital Universitario de la Paz, IDIPAD, se llama. De hecho, tengo, con ellos ahora mismo tengo ahí una cosa entre medias, a ver si sale. Oye, escúchame. Tengo el contacto. Tengo el contacto, se llama, bueno, lo tengo aquí. Es una chica la que lleva el tema de divulgación, prensa y tal. Perfecto. Espera un niño, además. Tengo que ponerme en contacto con ella y ya verás, eso está hecho ya. Bueno, pues lo que han descubierto es que hay dos bacterias que empeoran el pronóstico de los pacientes con el cáncer colorrectal localizado, y en cambio hay una bacteria que parece que es protectora contra el mismo. Entonces, bueno, digamos que en esta investigación, dentro del estudio del microbioma, que es lo que ellos están haciendo, han descubierto en esta pequeña investigación, por el momento, que hay dos bacterias que empeoran lo que es el pronóstico del cáncer y hay una que es protectora. Entonces, hace un tiempo que la comunidad científica que se dedica sobre todo al estudio del microbioma intestinal y que investiga microbios, pues cómo y hasta qué punto juegan un papel en el desarrollo de un tumor, ya sea pues para alentarlo, frenarlo o delatarlo, pues vamos, que ya llevan tiempo estudiando todo esto desde distintos grupos de investigación en el mundo, a nivel general. Entonces, hay ya varias revisiones sistemáticas que se llaman, que es revisión de la literatura de los ensayos clínicos que ya hay, de otro tipo de estudios que no son ensayos clínicos, que son observacionales, incluso también de estudios que han sido realizados previamente en ratones y entonces, bueno, pues tienen, ya se conocía que sí que se ha encontrado, ahora están profundizando más, que sí que se ha encontrado una relación entre la composición de cepas de bacterias diferentes a la de un microbioma intestinal sano y la relación que tiene esto con el cáncer colorectal, entre otras tantas enfermedades. ¿Tú te acuerdas cuando había estudios que trataban de hacer una especie de trasplante de heces? Que no era realmente, es que sonaba bastante mal, ¿no? Era trasplante de esa microbiota bacteriana en ese tipo de poblaciones. No funcionaban bien porque enseguida, como los hábitos no fueran los del portador, ese grupo de bacterias cambiaba muy rápidamente, no valía para nada, ¿no? Era muy, ¿cómo se dice? Muy cortito en el tiempo ese efecto positivo. Claro, y a ver, tiene, aunque esto hay que demostrarlo científicamente, pero tiene su lógica, pero vamos, que sí hay que demostrarlo científicamente, pero tiene su lógica. Entonces se está estudiando mucho y hay bacterias que generan una respuesta inflamatoria a los tejidos humanos y como se sabe la inflamación al final está relacionada con la desregulación de las células y favorece la aparición de cánceres y en concreto el cáncer colorectal es el tercero más común en el mundo. O sea, en 2020 se diagnosticaron alrededor de 1,9 millones nuevos de casos y el segundo que provoca más muertes. O sea, que es uno de los cánceres, digamos, que más importancia tiene de cara a decir, bueno, vamos a intentar investigar sobre ello para ver si podemos evitarlo o por lo menos... Escúchame, hablé con Jorquera ayer, está haciendo la Ruta 66 cerca de más... Qué bueno. Dime qué quieres, digo, no, cuando vuelvas. Precisamente me decía hace poquitos días que no se detecta más porque la gente es muy reticente a hacer una prueba muy sencilla que es sangre en heces. Es la leche, o sea, que es súper sencillo. Pues todavía hay poco acceso a esto. Claro, y ante esto, que me viene muy bien que hayas metido ahí esa coletilla, yo cuando me llaman para hacer una encuesta que es para un estudio científico, porque a veces me han llamado ya, yo normalmente les escucho y procuro responder, claro, porque digo, jolín, podría ser yo el que está detrás de esa investigación. Entonces, bueno, desde aquí hago un llamamiento también a los oyentes que si les llaman y es, no hablo de líneas, o sea, de proveedores de teléfono que te quieran hacer cambiar ni nada por el estilo. Si te llaman y es para un estudio científico, pues hombre, yo por mi parte agradezco que digan que sí. Al final va a ser un avance para todos el que también contesten a esa encuesta que va a servir para un estudio seleccional, que son los iniciales antes de luego hacer un ensayo clínico. Entonces, bueno, aprovecho ahí la coletilla que has lanzado para lanzar yo otra. Una cosa que me ha gustado también al leer este artículo es que en el artículo del periódico se menciona que de momento este artículo no se ha publicado, perdón, no se ha publicado en una revista científica, sino que se ha publicado de momento en un congreso científico. Y así me sirve también para destacar que cuando alguien lea en un artículo de periódico que un estudio se ha publicado, que es muy importante saber dónde. O sea, quiero decir, cuando uno publica en un congreso, no es que tenga menor importancia la investigación, sino que ahí suelen ser unos resultados previos y muy preliminares frente luego a una investigación que se va a hacer posterior más profunda en la que esa ya sí seguramente se acabe publicando en una revista científica. Entonces, bueno, para que los oyentes sepan un poco cómo va el tema, este es cómo funciona. Entonces, uno de los resultados que obtuvieron en el estudio, bueno, el objetivo del estudio era integrar aquellas bacterias que puedan tener un peso mayor en la aparición de cáncer colorectal. Y uno de los resultados que obtuvieron es el desarrollo de una firma pronóstico como un puntaje que incorporando los datos de esas tres que en el estudio se ha demostrado que tiene más implicación, la que he dicho antes que eran dos que empeoraban el pronóstico y una que lo que era era protectora, pues que han demostrado que tenían más implicación y al final ayudaban a detectar mayor o menor riesgo en los pacientes que tenían este tipo de cáncer. Entonces, bueno, en medio de esos miles de microbios, las bacterias sospechosas que encontraron en la investigación también son viejas conocidas por parte de los científicos, o sea, ya llevan, no son bacterias nuevas, ya se conocían. Lo que no se sabía era la relación que sí que parece ser que tienen, según este estudio de momento, en la relación del riesgo en este tipo de pacientes. Entonces, bueno, eso por ahí en cuanto al estudio, evidentemente se tiene que seguir investigando más y ahora tocaría, según los propios investigadores, validar los resultados en otro, vamos a decir, ensayo clínico más detallado y si se confirma que todo esto que se ha encontrado de momento de manera preliminar es cierto, fijaos la importancia que tienen todas estas investigaciones, que lo que podría es llegar a modular la quimioterapia de forma más o menos intensiva en función del microbioma del paciente. Esto es una hipótesis ahora mismo, ¿vale? O sea, que es la hipótesis que tienen en base a los resultados que han obtenido. Hay que demostrar evidentemente que esa hipótesis es cierta, todavía hay que seguir investigando sobre ello, pero bueno, son resultados muy buenos, muy positivos para la sociedad y que yo creo que son interesantes de cara a mejorar a nivel general nuestra salud. Y luego, una cosa que me parece súper importante y que hablan de ello en la parte final del artículo y que está muy relacionado con lo que nosotros estamos hablando aquí continuamente es que la obesidad, el sedentarismo, una alimentación poco saludable, la diabetes, entre otros, empeoran el microbioma y en base a esta investigación que se está haciendo se sabe que la obesidad y la diabetes alteran el microbioma intestinal de las personas, que es lo que llamamos una disbiosis. Se sabe que estos pacientes con obesidad o diabetes tienen un mayor riesgo de cáncer colorectal y parece ser que hay un nexo común con el microbioma, aunque se sigue investigando. Es decir, en resumen, lo que nosotros divulgamos aquí todas las semanas, que es vamos a intentar ser lo más saludable posible en nuestra nutrición, en nuestra actividad física, evitando el sedentarismo y eso, pues evidentemente, como digo yo, así en el lenguaje de la calle, nos va a ayudar a tener menos papeletas, en este caso, de desarrollar un tumor o un cáncer, en este caso concreto colorectal, pero vamos, cualquier tipo de cáncer que ya sabemos que son enfermedades multifactoriales, que no solo por cuidarte ya no te va a dar, sino que hay otra componente ahí genética y demás. Pero todo incide siempre en lo mismo, José Alberto. El estilo de vida al final, que lo teníamos como un tema, bueno, estas son cosas que se dicen, es fundamental para todo, para las articulaciones, para la flexibilidad, y detrás de ello está la salud. Es decir, tendré una mejor salud muscular si practico cierto ejercicio, si como ciertos nutrientes, si tengo bien el intestino porque los asimilaré mejor, si no tengo inflamación, y todo redunda en la salud. Con lo cual, lo del microbioma, pues fíjate que vamos a ponernos en marcha, para hablar con Daniel Martínez, Marcis Leonés, a través de La Paz. Lo que tú decías, que no esté publicado todavía en ninguna revista, no quiere decir que no sea interesante. Yo me acuerdo en este congreso de inmunólogos que hubo en León, escuchar a un premio, le dio antes de morir Isabel II, un premio en Reino Unido, y contarme cosas que estaban estudiando, que todavía no habían ni siquiera publicado las conclusiones, pero que eran extremadamente prometedoras, que tienen que ver con el sistema inmune. Y todo lo que nos está pasando ahora, como proliferación así de repente espontánea, de enfermedades, cosas raras, de autoinmunes, nuestro cuerpo lucha contra sí mismo, detrás se esconde, aparte de la alimentación, un estilo de vida. Por supuesto. El estrés, el estrés se esconde muchas cosas, se está estudiando, el estrés influye en el microbioma. Por supuesto, de hecho el estrés es desencadenante de muchas enfermedades y muchas patologías. Entonces hay un mundo que se abre no solo genético, sino que también forma parte de ese estilo de vida que estamos viviendo, que es desajunsejable y en el que todo el mundo está metido, en ese estilo de vida. Correcto. Entonces, bueno, es muy interesante y trataremos de hacerlo con los protagonistas. Javefitness.com, en las redes sociales te escuchamos. Además, yo ahora que me estoy poco a poco, no te pases tampoco metiendo en este mundo, me gusta verte, ver cómo publicas y tal. Te estoy copiando cosas. Bien, bien, bien. Tú cópialo, bueno. Al final, no, no. Que tienes tú de malo, chicos, que eres un chollo. Está camino encantada, claro. Bueno, y tú con ella. Pues con ella, claro. Muy bien, José Alberto, aquí te espero el lunes que viene con más temas. Tenemos aquí... Tenemos ahí muchos, muchos. Microbiología. Sí, hay muchas cosas siempre de las que hablar. Y siempre muy interesantes, además. No lo dice cualquiera. Estas cosas lo dice gente autorizada, digámoslo así, ¿vale? No es uno que opina. Eso es. Gente autorizada. Gracias como siempre, José Alberto. Gracias a ti, a ti. Hasta la semana que viene más. Venga, hasta la semana.